O sea, estamos todos emocionados porque estamos con la adrenalina así de todo lo que estamos viviendo. Espectacular. Y además ahora llega Sol con una gran columna. Se vienen los vinos en el día de la primavera. Se vienen los vinitos en el día de la primavera, pero también se viene... Sexy tip. Hablar de sexy tip. En realidad no hablar de sexy tip, hablar de sexo porque hay muchos tabúes en el sexo o con las cosas que nos gustan o nos cuestan o cosas que nos pasan. Y entonces sexy tip que nos viene acompañando y pedimos que nos acompañen todo el año si quieren porque está buenísimo lo que hacen. Ya se los venimos presentando. Es una locura. Los juegos que tienen, por ejemplo, los aceites. Algunas veces les mostramos para qué son específicamente. Efecto calor. Hay específicos para tener sexo anal. Sí, justamente. Uno de los temas, por ejemplo, que es tabú para algunas parejas, para algunas personas, es el sexo anal y hay gente que por ahí lo que cree, no sé, es como que directamente a todas las personas les gusta y digamos también hay parejas que no lo eligen. O que no hay que preparar la zona. Que no hay que preparar la zona, exactamente. Que sucede mágicamente. Y no, la verdad es que no. Justamente requiere una lubricación, productos que son especiales para eso. Entonces sexy tip, por ejemplo, los tiene y es una cosa que tal vez vos no lo sabés. Y es una manera de permitírtelo si te da la curiosidad o tenés ganas de pensar qué puede ser para vos y encontrar las herramientas o los productos que te acompañen en esto. También puede haber resequedad vaginal o como tener la piel sensible. Y cuando tenés la piel sensible puede ser medio molesto el roce o lo que sea. Y también hay productos como el wet aloe vera, por ejemplo, que puede ser para vos si lo necesitas. Masturbación. Bueno, masturbación siempre los varones se habla mucho de hacerse la paja. Sí, sí, desde que somos re chicos pasa eso. Pero en las mujeres no se habla tanto de masturbarse o cómo te masturbar, si con un juguete o imaginando o con un otro o con una otra o lo que sea. Entonces es una forma de sacar estos tabúes que puede haber para algunas personas y empezar a hablar de las cosas que nos gustan, nos cuestan, nos pasan y acompañar de productos. Así que vamos a abrir las líneas. Incluso sexo oral también puede ser para que para algunas parejas pase lo mismo o algunas personas que consideran que tiene que suceder sí o sí o que hay una sola manera de hacerlo. O que te dicen, ay, para que hay sexo oral hay que hacer así, así, cuando en realidad se trata más también. La mayoría de las veces se trata de comunicación y estar en lugares de confort y de seguridad y también saber buscar las cosas que te hacen sentir segura, seguro, segure, para acompañar los vínculos sexuales. Y de prestarle atención a la persona, al compañero sexual que estás teniendo en ese momento para ver cómo se siente, qué le gusta. Lo que pasa es que una cosa está relacionada con la otra porque como hay algunos temas que son re tabú, es difícil también la comunicación en ese momento. A veces uno tiene vergüenza. De decir como, ay, eso me está doliendo o necesito un lubricante o probemos de esta manera o de la otra. Así que si nos quieren mandar audios vamos a estar escuchando y charlando un ratito al 1554-740668. Gracias a Sexy Tip que nos invita a dejar de lado los tabúes y vivir la sexualidad a pleno. Podés encontrar además productos para salir de la rutina con tu pareja para experimentar solo, sola, sole o con quien quieras y juegos para divertirte con parejas o con amigas también. Es shop.sexytip.com, lubricantes, aceites comestibles, cremas para masajes, fragancias, juegos y mucho más. Y atente a lo siguiente. Que decime que tenemos un beneficio. Porque hoy estamos regalonas. Hoy regalamos de todo y Sexy Tip no es la excepción a esta regla. Escuchen lo siguiente, con el código LUSU10, con número, o sea, LUSU10, vas a tener un 10% de descuento en los productos de Sexy Tip, así que ya los podés seguir en las redes. Ahí abajo ves que está el arroba, bisexytip, e-shop.sexytip.com para chusmear a ver qué tienen. Está buenísimo, como siempre decimos, hasta la imagen me gusta de Sexy Tip. El packaging, ya te da como, ay, qué linda esta joyita, me la voy a llevar para casa. Es hermoso, gracias, bisexytip. Gracias por acompañarnos, vamos a seguir hablando de esto. Pueden mandarnos audios con experiencias, dudas, lo que sea, que vamos a estar escuchando en un ratito para romper los tabúes. Yo no puedo creer. Yo no puedo creer que ya está con nosotros la reina, la presidenta. Esa pieza me la olvidé. Que tome asiento. Pero quiero mostrarles algo que es sorpresa, estoy escondiendo todo el día. Ay, ay. A ver qué me siento, mi abuela, cuando me echaba en cara, tipo, cociné todo el día. Yo estoy muy ceba porque vos en tus stories dijiste que tenías una sorpresa. A mí me dicen la palabra sorpresa. Me volví loca. Bueno, pará, ahora espero estar a la altura. La cuestión era así. Yo tenía pensado hablar de un tema y me acordé que primavera, ¿no? Iba a hablar como de vinos blancos. Y dije, vino blanco, primavera, me quedo un poco corta. Así que miren lo que les traje. Esto es lo más primavera que yo vi. Más primavera, no sé. No, 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 no. Sí, pero el día de hoy, ¿qué pasa? ¿Qué lo diseñó un duendo? O sea, ¿acaso Dios existe? No puede ser. Pero ¿qué es la maravilla total esto? Obviamente lo que más tensa me tenía es que a mí me encanta ponerle banana. Y me fui recién a cortarla cuando nadie me veía. Porque si no, viste que la banana se pone dulce. Exactamente. Sí, por favor. ¿Qué frutas tiene? ¿Podemos saber? Quiero saber todo. Yo hice, aparte, pará, hay un link muy directo entre la historia del clérigo y Maric Zavalli. Dinero, dineros. ¡No! ¿En serio? Yo sabía que esa data te iba a encantar. Yurama para vos y para tu hermano. Yurama. Yo hice una típica argentina. Su marca, la marca de Maric Zavalli. No, Yurama. Mi sticker, uno de mis stickers favoritos es House of Yurama, que casi las representa a vos y a tu hermana, Karo, que las queremos mucho. Tienes una marca de ropa. Una marca de ropa. Está mirando, Karo. Sí, está mirando, Karo. Por favor, Aceituna y Paco pueden seguir un vintage muy espectacular que ya pronto tienen locación. Me gustaría la cápsula Aceituna y Paco Yurama. Yurama sería espectacular. Pará. Sí, sí, claro, claro. Te salen muy bien. Te salen muy bien. Ya mismo también invito a todos nuestros seguidores y seguidoras que pueden seguir a Sol Toni, que es la presidenta del vino, que si en esta columna no llegamos a hablar de ciertas cosas, de a poco vamos aprendiendo un montón sobre el tema. Ella en su Instagram responde dudas, consultas y demás. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, hoy obviamente les traje un clérico. Lo hice como con receta típica argentina. Lo único que le exprimí un par de mandarinas, porque soy peor fan de la mandarina, para darle una basecita. Tiene uva sin semilla, tiene un poquito de manzana, tiene naranja de ombligo, que no tienen carosito ni nada, semillita. Tiene frutillas. Es premium. Es muy premium. Espero que esté rica. Es verdad que hay un montón de cosas para hablar. No sé si nos va a dar el tiempo. No importa. Es de clérico. Ah, sí, nos re da. ¿Qué por clérico con cola? Pará. Te estás adelantando. Me quedé pensada. Pará, no spoileé en la propia sección que yo me quedé atrás. Si nos organizamos, tomamos todas. Ay, Dios, me quedé pensada. Bueno, en principio, miren, elegí este vino. Oh, lo amo este. Este es un vino que yo sé que a ustedes les copa la data de vino económico, así que este es un lindo rosado para encontrar en el chino. Es de torrontés y tiene un toquecito de Malbec que lo hace rosado, sí, porque la uva de torrontés es blanca. Siempre lo recomendás este. A mí parece muy rico, me parece piola y me parece económico. Perdón. Hoy lo pagué 700, pero en un chino medio deluxe. Ok, un chino que puso más higa. Pregunta, ¿hay audios también ya para Sol? Hola, a ver. Hola, Lu, ¿qué estás? ¿Cómo va? Hola, Sol. Hola, Rafa. Tengo una pregunta. Hoy, día de primavera, un vinito blanco rosado que pueda conseguir el chino. Impresionante. No necesariamente dulce. Besito, las amo. No, dulce nunca. Uy, cómo tenemos que hablar de eso también, del vino dulce. El vino blanco, el vino rosado. Acuérdense, si es dulce lo dice en la etiqueta. En este caso, ningún lado dice que es dulce. Entonces, yo ya entiendo que es un vino seco, ¿sí? Es un vino sin azúcar. O sea, si no aclara que es dulce, es que es seco. Exacto. Bien. Genial para el clérigo. Si quieren, nos vamos hirviendo. Lo prueban. Les juro que le puse mucho amor. Espero que no se me haya arruinado a último momento. Quiero probarlo y podés tirar, ya dijiste lo de las mandarinas, pero para quien no sabe, ¿cuál es el orden para ser un buen clérigo? O sea, receta de clérigo by Soltoni. Yo primero lo que hago es una ensalada de fruta. Perfecto. Con la base, primero exprimo los cítricos. Sí, es bueno que tengas cítricos porque los cítricos conservan y todo esto es ensaladita. Y le da como el jugor, digamos. Obvio, le da como una acidez. Claro. Una acidez interesante. Después tenemos tips también porque cuando se nos pasa el clérigo de alcohol, puedo exprimir jugo de fruta y con eso le bajo la gradación alcohólica y no nos ponemos en pedo en tres segundos. Perfecto, porque está mucho el mito de que tomando clérigo te agarrás un pedo rápido porque la fruta absorbe el alcohol y si te comes la fruta estás más loqui que loquín. Mirá cómo sabés, Vic, de esto. Eso es falso. Eso es un mito, obviamente. Y era, esperá que se me chorreó. Y era un poco algunos mitos que tenía ganas de tirar abajo. Perfecto. Me como la fruta, me ponen más en pedo que el vino. Yo no sé de dónde salió eso. Eso no es real. O sea, si alguien que no toma alcohol agarra las frutas y las empieza a comer y a comer desesperadamente porque le parecen ricas y sí, le va a pegar. Pero no es que fermenta nuevamente la fruta, como esas cosas que uno escucha o fermenta en la panza. Yo viví engañada entonces. Sí, todo el mundo vive engañada. Todas las que dejaste de tomar porque creíste que te iban a poner más en pedo. Decía, no me voy a comer la fruta porque me da si me empedo más. No, no, no. La fruta no te va a poner más en pedo. O sea, definitivamente. No es como una toalla que absorbió todo el alcohol. No, no, para nada. O sea, eso es ridículo. Me encanta que todavía no creemos que es un mito y la verdad. Ya, ya, ya. Pero. ¿Estás segura que la banana más que la manzana? No, para mí sí. La mandarina tiene pinta de que se agarra todo y se lo guarda en un bolsillo en el alcohol. Sí, se empaqueta todo. No es cierto. No es cierto. Escuchá. Y necesito decir otra cosa que no es cierta. Les voy a hacer una pregunta. Sí, obvio. Chicas, por favor. Traje para ustedes también. Por favor, viejitos. ¿Cómo huele esto? Salud a todos. Feliz primavera. Quiero decir algo que me causa mucha gracia que en Twitch acabo de entrar y están todos. Primero que dicen cosas lindas sobre tu cabello. Después que aman esta sección. Después que termina me siento como más instruida. Después ponen, no lo puedo creer, me quiero matar. Están tomando clérico y yo estoy con un mate. Pintó clérico y demás cuestiones y dicen salud. Así que los vamos a estar leyendo. Es que este es el horario en el que uno decide o mate o alcohol para mí. Las siete y pico. Exactamente. ¿No? Sí, total. Esto está delicioso. Pero pará, ¿esto tiene solo frutas y vino? Bueno, yo hago todo ese corte de frutas, exprimo mandarina, exprimo naranjas también. Dejo todas esas frutas, corté las uvitas, dejo todas esas frutas como en esa ensalada de fruta. Y después aparte, macero las frutillas con azúcar. Porque el azúcar se empieza a formar almíbar, se empieza a transformar en un almíbar. Y una vez que están bastante aguadas, ahí la meto dentro de la ensalada de frutas. Porque si le ponemos azúcar, a veces tarda en disolverse y depende de la cantidad de tiempo que tengamos. Es mejor tener como resuelto el tema almíbar. Un tip interesante, si no tenemos tiempo de hacer un almíbar, no tenemos tiempo de dejar las frutillas para que empiecen a alargar todo ese juguito y se mezclen con el azúcar. Le ponen duraznos en almíbar. Y usan ese almíbar para toda esa preparación con vino. Y es como... Eso es lo que estoy sintiendo, un dulzor que más de lo que otras veces tomé. Es como más rico que nunca. Sí, es como una fruta muy noble la que se está tomando. Es impresionante, chicos. Esto me nutre, me nutre el licón más rico que tomé en mi vida. Ay, gracias, gordita. Sí, te hago muy mal este... Te hago, perdón, nuda. Bueno, pues puede ser. Están los dos como mirando a ver tan rico, tan rico. Me comí una manzana. Yo les traje vasito. ¿Qué te pensás que tenés al lado, querida? Se hizo la víctima, por favor. Bueno, entonces, pasando el limpio. Estamos hablando de clérigo. El primer mito que derribamos es el mito de que comer la fruta emborracha más que tomar alcohol. La segunda cosa que nos dijo es que hay que usar cítricos, que quedan muy bien y nivelan el sabor al alcohol cuando sentís que está un poquito pasado. No, el cítrico te da frescura. Ah, perfecto. Viste, y aparte, la acidez es como un protector de todo lo que está sucediendo ahí adentro. Es como un protector natural de todo eso, también el azúcar y también el alcohol. Así que sumar cítrico siempre está bueno. También podemos sumar unas hojitas de menta. También podemos hacer uno mucho más fancy con frutos rojos, frutos negros, moras, arándanos y un rosado. También podemos ir como jugando con esas cosas. Pero el clérigo es este, perdón. A mí me gusta, este es el que tomo en la parrilla. Este es el clérigo. Los otros otros hago y está todo bien. ¿No sentís que es una delicia? ¿No es impresionante? Está espectacular de verdad. Chicos, no entienden. Para mí lo podés vender, ¿eh? Lo embotellamos y lo vendemos. Y otro dato que tiro es que un error muy común, ella lo hizo con elementos rosé, pero que sí o sí, si el vino es dulce, lo aclara en la etiqueta. Y si no, es seco. Exacto. Y si no llego a endulzar el clérigo y quiero que esté dulce, también puedo usar un cosecha tardía, un vino dulce, que ya venga dulce. Te hago una pregunta. No queda nada mal. Si uso un cosecha tardía, o sea, de los dulces, ¿hace falta que haga lo del almíbar con las frutillas y todo eso? Depende de tu gusto. Me parece que te va a quedar demasiado dulce. Exacto. Pero que no está nada mal. Caminamos por las paredes. Sí, exacto. Otra cosita que quiero derribar. Pero ese tip fue perfecto. O sea, recuerden eso, lo de las frutillas con el azúcar o los duraznos en almíbar. Duraznos en almíbar. Cambia mucho el sabor del clérigo, eso. Yo acá tengo tip dulzura. A ver. Uno. Si no voy con el azúcar porque queda crocante, ¿vieron? Con el azúcar que queda cri, 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 no tengo tiempo, no se disuelve, tarda el doble, almíbar. Lo hago en casa el almíbar. Lo puedo hacer a partir de las frutillas o lo puedo hacer hirviendo agua con azúcar y un poquito de limón. ¿El almíbar es eso? Eso es almíbar. Ah, perfecto. Exactamente. Bien. Ese, si no, el tip azúcar 2, duraznos en almíbar, como dijimos. Perfecto. Sí, le echo ese almíbar y chicos, queda delicia. Pero delicia, como que nos damos una panzada de azúcar. Y el otro tip de dulzura era vino dulce. Exactamente las tres cosas que dijimos nosotros. Las tres opciones para llegar a un clérigo perfecto. Perfecto. Después, algo que tenemos que saber. ¿Compro un vino de baja gama? ¿Compro un vino de gama media? ¿Compro un vino de gama alta? Claro, porque hay mucho mito de que como lo vas a mezclar con frutas y bueno, compro el más baratito y ya está, se vuelve un quilombo adentro. Bueno. ¿Mito o verdad? No. ¿Ustedes qué harían? ¿Ustedes comprarían entonces un gama de entrada? Yo compraría uno mediano. Exactamente el gama media es el que va. Perfecto. O sea, si yo pongo un vino de gama de entrada, voy a tomar ese vino de gama de entrada en el clérigo. ¿Sí? O sea, no es que todo lo que tiene ese vino, bueno, ese efecto va a ser en mi cuerpo. Si le pongo uno de gama media, voy a tomar un vino de gama media. No es que... Ahora, es verdad que un vino de gama alta, si lo quiero degustar, si quiero entender qué sabores tiene... La complejidad de ese vino. Y meterlo adentro de un clérigo y quizás lo termino perdiendo. Así que el gama media, como este elementos, de entre 500 y 700 pesos en un chino, está genial. ¿Puedo hacer una pregunta que nunca le había pensado? Digo, rinde más. ¿Rinde más? Rinde más. No, cuesta menos. Tomar en clericó la botella, o sea, al agregarle tanta datita, ¿se te hace más cantidad, digo? Ay, te amo. Sí, gorda. Gracias, yo también. Si estamos con el bolsillo medio rotito, medio quebradito, que se escapa, el clericó lo que tiene es que puedo estirar la bebida. Le pongo agüita, le pongo sodita, le pongo hielito. Lo hacemos con el detergente y el shampoo, pobrecita. Lo hace rendir. Poniendo la agüita. Le pongo cositas que encima van alargando. ¿Y qué pasa? Esa ensalada de fruta me queda ahí abajo. Si guardé un poquito en la heladera, puedo seguir como renovando mi jarra de clérigo. Que no te vea nadie. Que nadie te enganche en la cocina agregándote. O como es de que eso se cree. Y hay una muy linda, la gente que deja la fruta en la copa y vos después esa misma fruta la volvés a tirar la jarra. Impresionante. Y empezás de cero. Toda chupada. Se empieza de cero. Llena de barquitos. Y bueno, chicos. Y si no vas a dejar la fruta ahí, ¿qué voy a hacer? Aparte, ¿cuánto vale un bolsón de fruta ahora? No, carísimo. 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 La uva sin semillas, chicos. Ah, eso yo ni sé. En mi barrio no hay. Realmente me golpeó. En mi barrio no hay. No, no. Ya te lo digo. Otra cosa que quiero aclarar. El otro día, en el cumple del novio de Aceituna, el novio de Lace, que es un divino y lo amamos, dice, chico, este vino está roto. Te queremos, Bruno. Guardalo. Mañana le cortamos una fruta, ¿sabés cómo sale? ¿No? Error clásico. Como cuando cocino con un vino roto. Es lo mismo. Cuando el vino no está bien, no va a aportar nada bueno. Si el vino no está bien, no puedo hacer un clericó con ese vino. O sea, no se puede hacer nada con ese vino. Brunito, te amamos, pero ahí. No, Brunito. Cancelado, Bruno. Che, nada se puede hacer con el vino que está malo. Nada se puede hacer. Ni cocinar. Llorar. No. Solo tirar nada. Llorar en la botella. Acá el truquito de SEA pregunta, ¿dijeron si se mete hielo en el clericó o qué onda? Sí, podés meterlo directamente dentro de la jarra o podés meterlo en cada uno en su vaso. Si lo metés adentro de la jarra, sabés que vas a empezar a diluirlo. Le agregás líquido. Exactamente, lo empezás a diluir. Se empieza a volver menos azucarado, menos intenso, menos concentrado. Si no, cada uno se pone su hielito y la jarra no cambia. Tengo una pregunta que tiene que ver con la maridación. El clericó va solo. No hay ninguna chance de que uno a esto lo sume a nada, ¿no? A comer, a la comida. A mí me encanta con comida. Lo que pasa es que es verdad, te encontrás con frutas. Entonces estoy comiendo una picada. ¿Qué comerías? Ah, una picada. Y una picada para una picada está tremendo. Perfecto. Algo bien veraniego. Algo bien veraniego. O sea, las comidas que se aconsejan con los clericó son comidas veraniegas. Ensaladas, comidas de mar. Podemos, en vez de vino, usar espumante. Re, sí. Podemos, en vez de vino, usar una sidrita. Obvio. Queda tremendo. Podemos, en vez de vino rosado, usar blanco. Re. Pero vos recomendás más el rosado. A ver, depende de lo que tengas ganas. A mí me gusta mucho con torrontés, con el blanco torrontés. Lo que pasa es que cuando vos vas a la definición no tan estricta de qué es un clericó, dice que para ser verdaderamente clericó, ese vino que vos le agregás tiene que tener algo de vino tinto. Ah, y por eso va a ser rosado. Yo me fui a rosado. No, porque yo soy hincha pelota. Yo dije, yo lo hago bien o no lo hago. Entonces busqué un vino que tenía algo de Malbec. Porque históricamente, ¿de dónde surge el clericó? Si yo les pregunto de qué lugar proviene, me divertiría mucho. ¿Te imaginás más o menos? Pero, ¿me estás hablando de país? Sí. Yo la voy a jugar. Jugatela, jugatela. No googlees, ¿eh? Para mí es algo como Brasil. No, yo digo todo lo contrario. Algo más de desierto. Ok. No, bueno. Yo acá los voy a sorprender a todos. A todos se van a caer hacia atrás. A ver. Viene de Inglaterra. ¡No! ¿Qué? Esto mal y ni venta. Ahí te estamos. Tiene nada que ver con Inglaterra. Todo separada, reina. ¿Qué? ¿En serio me decís? Literal. O sea. Me imagino re, el clericó yo siento que si fuera una persona sería alguien re desfachatado, re divertido. Lía Crocette. Sí, total. Y no me imagino, los ingleses son re serios, conservadores dentro de todo. Lo que pasa es que esto data del 1800. ¿Sí? Estamos hablando del 1800. Claro. Son los capos al final. No, pero bueno. No, solo por esto la idea. En realidad, ellos consumían un vino que se llama Claret, que se lo compraban a los franceses. Se los compraban a los franceses y era de la zona de Burdeos. Era como un tinto ligero que se hacía con blanco, con tinto y era como un tintito ligero pero se llamaba Claret. Claret, ellos, las colonias que estaban en India en ese momento, estamos hablando hace muchos años atrás, para refrescarse a ese vino le metían fruta y hielo. O fruta y como para darle fresco a la hielo. Ah, robaron la idea, como todo lo que roban. Todo. Todo amor. En realidad, lo crean. En constante. Las colonias británicas y cuando vuelven se empieza a tomar popularidad esta bebida y es un éxito rotundo y absoluto, como todo el mundo tomaba este clérico que se hacía con ese vino. Igual lo agradezco. Llega a la Argentina, llega también a Uruguay, llega a Paraguay, es como que todos vamos como con las inmigraciones, vamos como adoptando estas costumbres y ahí nosotros cambiamos, se llamaba, paren porque no me lo acuerdo, ¿cómo no me lo acuerdo? Lo escribí toda la tarde, se llama Claret Cap. Claret Cap. Claro, del vino clarete y del vaso, Claret Cap. Claret Cap, Claret Clá, Clérico. Acá quedó Clérico. Ay, me vuelvo loca, que viene de ahí el nombre. Es una belleza. Claret Cap, Clérico. ¿Entendés que cuando vos te dicen? Bueno, algo hay ahí, Clérico, Claret Cap. Claret Cap, Clérico. Clá, 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 Clérico. Es así. Claro, es que la combinación vino y fruta es un shippeo. Acá preguntan, estoy leyendo las dudas y consultas de Twitch, dicen, primero alguien dice, yo acá en Córdoba se usa Clérico con sidra, pero solo en Navidad y Ano Nuevo, la verdad que ahora lo necesito todo el año, tiene razón. Qué rico. Genia es la sigo desde Uruguay, acá siempre Clérico y inversa. Y en Bajo Deco dice, ¿qué sería un vino roto? Un vino que cuando lo abrimos o cuando lo destapamos y lo dejamos afuera, o que ya viene así de bodega, está enfermo, tiene algún problema, algún día si quieren vamos a hablar de las enfermedades del vino, no ponernos demasiado técnicos, pero ¿se acuerdan que yo les había contado que había una que se llamaba TCA, que cuando lo abrís tiene olor a trapo húmedo? Sí, eso sería que el vino está roto. Eso sería que el vino está roto, que está malo, que está enfermo, o que tiene olor a vinagre, que está acético. O sea, en síntesis, te das cuenta sí o sí, cualquiera se da cuenta de que el vino está roto. Digo, tiene un olor de algo que no está, claro, es como cuando vos abrís la heladera y hay algo que está feo, es inevitable darte cuenta. Es inevitable. Es algo que no tengas olfato. Sí, o que te, por ejemplo, cuando tiene olor a humedad, que a vos no te moleste tanto, que no lo percibas tanto. Pero algo raro sentís. Algo raro sentís. Pero no sabés bien qué. Esto no está bien. Entonces cuando decimos, esto no está bien, al revés, cuando todos piensan, ah, y lo solucionamos usándolo para hacer esta salsita de Malbec. No, no lo uses ni lo pongas en el clérigo. Sí, puede ser estapicado, pueden ser, no son tantas, pero sí, nos damos cuenta por el olor. Siguientes preguntas que tengo acá. Dice, primero me encanta alguien que dice, saliendo a comprar todo para ser clérigo. O sea, acorte a, espera a que termine duquesas y después saliste a comprar todo. Muy tentador, si yo viese a alguien tomando esto, me daría muchas ganas. Así que estás bien. Y leo más preguntas, dicen, una, ¿ya dijeron si además le agregan vodka o no? ¿Se mezcla la bebida? No se me había ocurrido. Podés agregarle. Es muy de abuela esto, es un tatito que cuando lo leía decía, esto es muy Jessy, muy Jessy y yo también. Gracias por asociarme a la abuela. Perdona, pero siento que está bien. Échame un poquito. Échame acá. Échame, échame. Consideramos que las abuelas, cuanto más grande te pones, menos te importa lo que ya está en el vaso y pedís que te echen arriba. Y aparte, viste, cuando te dicen, espera, te traigo otro vaso. No, no, échalo acá. Uso este, dejá. Y habías tomado chocolate caliente y te estaban sirviendo un rosado. Todos se juntan. La vida es un devenir de que no te importe lo que hay en el vaso. Eso es crecer. Sí. Eso es crecer. ¿De qué estamos hablando? No, no. Que preguntan si se mezcla bebida. Para que quede, como que le damos un gustito, algo diferente, le podemos echar como un licorcito de naranja. ¡Oh, qué lindo! Podemos echarle un gran marnier, podemos echarle un cuantrocito. Me encanta. Y si no queremos más dulce, le podemos echar como un toctoxito de vodka o un poquito de un gin, ¿por qué no? Siguiente pregunta. Hoy estoy, Sol responde, pregúntale por Twitch y yo le traslado la pregunta. Dicen, ¿es por eso que siempre que vas a un restaurante, habla de los vinos picados o rotos, te sirven un poquito antes de probarlo, que es algo de lo que hablamos? Sí, nos encanta hablarlo. Sí, claro. Te sirven un poquitito para que vos lo degustes y si está mal, solamente se llevan esa copa. Imagínate, si son doce en una mesa y sirve a las doce copas y las doce copas están con el vino mal. Y las doce tienen que volver a bacha y lavarlas y esto un bardo. No terminamos más. Por eso siempre se prueba una copita, un poquito y ya nos damos cuenta que está mal. Hay dos audios que ahora vamos a escuchar. A ver, amo, amo. Quiero decir, quiero usarlo a favor personal esto, que utilice uno de los consejos que dijo Sol en su columna, que es que el otro día fuimos a comer a un lugar nuevo y la carta de vinos estaba, había carta de vinos y vivían cosas y de repente pedí un vino, un bonardo, creo que era. Y estaba el más barato de esa dama. Y se va y me dice, che, tenemos muchos faltantes de vinos, me dice, decime más o menos qué querés y te digo qué tengo. Y yo dije, acá, los otros había una, o sea, como que te digo que este salía uno y los otros salían cinco. Claro. Y yo dije, acá me abrochan, viejo. Y utilicé, que no me dé vergüenza, le dije, mirá, nos gustan los vinos así y me pasa en esta gama de precios. Muy bien. Más o menos, porque ya veía que te dicen. No me staffes, hermano. Está esto y está lo otro y de repente llega la cuenta y decís, cuándo pedí este vino que ni puedo pagar. Y me dijo, bueno, en esa gama no tenemos nada. Bárbara, final feliz. Me dijo, la verdad, perdón, no me quedan. Y yo dije, ahora se viene la gran que me dice, como no me quedan. Te lo obsequio. No. Así que me pedí un verbo, viejo. Claro, trae un verbo. Una guatónica. Sí, pero dije, menos mal que lo aclaré, porque si no, o sea, es parte de la elección saber más o menos la gama que podés pagar o no podés pagar. Exacto. A mí, el otro día, una chica, yo tomando conciencia de esto, ahora en la sección autologiándome, una pía me dijo, qué bueno que decís los precios cuando decís como que vinos me ofrecés o lo que tenés fuera de carta. Es cierto. Entonces, así, mirá, tengo esta criolla que vale 3,500, tengo esto que vale este. Y me dijo, qué bueno que me decís los precios. Yo dije, hey. Porque da mucha vergüenza preguntar los precios. Además, más allá de eso, hay gente que cree que porque si vos estás yendo a comer a un lugar que por ahí es de un cubierto un poquito más alto, qué sé yo, no es necesario que sepas los precios de las cosas. Claro, como que. Como que da un porcentado que vos podrías pagar cualquier cosa que vale eso. Y vos no sabés la circunstancia de la persona, por qué fue. Tal vez es una ocasión, tal vez ahorró para ir. Es su salida del mes. Es su aniversario, lo que sea. Y todo el mundo tiene, o sea, no tenés que suponer la situación económica de la persona y creer que no le importaría saber cuánto vale algo. No, obviamente. A mí me gusta mucho desarrollar lazos personales en mi trabajo y también cuando voy de comensal. Que me conozcan, que sepan, que ya sepan qué tomo. A mí me pasa en el restaurante que me dicen, che, elegilo vos. Y yo sé más o menos para dónde va esa persona. O tenés esa confianza de decirle, mirá, hoy quiero gastar 3,000. O mirá, hoy es un aniversario, vamos a gastar aniversario. Sí, sí, bueno. Está dulce, te dieron un bol. Claro, hoy estoy para uno de seis. Mirá, bueno, listo, perfecto, te traigo este. Viste, esas cosas están buenísimas. Siguiente pregunta que preguntan acá y seguimos con la columna y escuchamos los audios. Dicen, acá en Uruguay se le dice sangría. ¿Es lo mismo la sangría que clérico? Ah, ¿estás en pregunta? A ver, escuchémoslo en audio también. A ver, ¿cuál será? Tirá uno, 55. Un segundo. Hola, Duque, ¿sás hermosa? Hola, Sol, ¿qué onda? Pregunto, acá nos pasa mucho que vivimos de caravana y el trago más común es el vino, obvio. Y por ahí lo guardamos en el ladrillo y cuando lo sacamos de nuevo tienen como unas cositas abajo. Como unas, no sé, como restos sólidos abajo de algo. ¿Lo podemos tomar igual o nos vamos a morir? Sí, son sedimentos, no, no es nada, son sales tartáricas y materia colorante que se va juntando y va precipitando. Pero nada de eso te va a matar, ni es un defecto, a veces servís vinos que no están filtrados y en el fondo tienen eso, pero no te vas a morir de eso. No es un defecto y no pasa nada, lo podés hasta beber. Es medio desagradable al tacto, como a la sensación en boca, pero todo lo demás no pasa nada. Con respecto a la sangría, no soy una gran tomadora de sangría, pero la sangría es con vino tinto, con fruta y vino tinto. Pero, y generalmente se hace con cítricos, con naranja, con limón, con pomelo, esa creo que es propiamente la sangría. Claro, ahí estaría la diferencia. La sangría es el clérico, a ver el siguiente audio y lo queremos escuchar. Acá en Uruguay con vino tinto se llama sangría. A mí me encanta. Listo, es vino tinto, respondido. Listo, perfecto. No pienses que yo me estoy olvidando del dato que nos debés, de Marixa. Sí, sí, ¿y yo se puedo pedir una copita? Es lo de clérico con cola, ¿no? Obviamente, en 1990, no, y esto es en serio, Gustavo Gugliveri, ustedes no habían nacido. Vos nombraste clérico, yo me quedé pensando, dijiste Maríza Bali, clérico y yo empecé a clérico. Si quieren mandar audios para Sol, aprovechenla, en el día de la primavera estamos haciendo un programa. Que nos estamos, tuki, tuki, tuki 15, 54, 74 Nada me gustaría más en la vida 6, 8, también Regalamos un montón de cosas, voy a Leer los ganadores Y ganadoras para ya Anunciarlos, el curso De Coder House, la beca, se la ganó Arroba Rosy Linares, acuérdense Que todavía, y todo el día de hoy Hay 50% para cualquier curso Carrera que quieran hacer, además tiene un 10% Con el Código de Uquesas Y hay 12 cuotas sin interés Que son acumulativos Todos juntos, Hitchcock, el festival Que queda este sábado en obras Con los militantes del Clímax, Anne Spill Nafta Y 6 de data, se lo ganó Lucía Victoria Falvella Y los ganadores de La Brellita Son Sofía Velásquez Facundo Carrizo Y Eliana Re, así que Todos ellos y ellas Tienen premios de Uquesas, gracias por Por bancarnos en este horario también El miércoles volvemos a la programación habitual A las 3 Y ahora sí, la famosa historia de Marixa Vale Bueno, es así la cosa No, no hay mucha Este hombre, que se llamaba Me lo anoté Gustavo Olivieri Después conocido como Gustavo Clericó Ay, ¿qué más querría yo que me dijeran Sol Clericó? ¿No te gustaría que te llamen el apellido? Cambiate el arroba En vez de Soltoni, Sol Clericó Ahora en un minuto lo voy a cambiar Bueno Sol Binazzi Luego conocido como Gustavo Clericó En 1990 Saca una banda que se llamaba Clericó con cola ¿Qué les dijo, mamita? Haciendo un poco, como un doble sentido Que ahora estaría canceladísimo Claro A los culos de mujeres Mentira Agregarle cola Al Clericó Porque también se le puede agregar Bebida cola La canción de Clericó con cola No, llora Buena Bien, bien buena Para, para Cualquiera en la época de Bebida Cola La palabra cola era Nada Muy cómodo Oh, es esta Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera no es cadera Tú la tienes toda Por eso te ves buena Y comía, tú te ves bien buena Estoy para darme un continuado yo, eh Esta canción igual no era de él ¿Este? No No Era una versión Era del general Es una versión Es muy Pero esto se Esto se perreaba Podemos decir que Esto se perreaba Podemos decir que al término del programa Encontramos la canción de la primavera Exacto, se bailaba así, ¿entendés? Tenías que bajar al piso Yo voy a hacer papelones Yo voy a ir al conmigo Te ves buena Digo corazón Que tú te ves bien buena Digo mi amor Que tú te ves bien buena Bien, bien buena Tú te ves bien buena Bien, bien buena Tú te ves bien buena Te pones Y la tibia Te digo menos mal que se fueron los invitados Porque yo no hubiera hecho todo esto Me hubiera inhibido totalmente Hicimos otro tipo de papelones Cuando estaban los invitados Bueno, paren La cuestión Es que este hombre Gustavo Clericó Clericó Inicia esa banda Y contrata dos bailarinas Para que permanentemente bailen al lado de él En cola Sí, en cola Y una de ellas es Maric Zabali La banda obviamente quedó en la nada Pero la carrera de Maric Zabali Fue un cohete en ascenso Que nadie nunca pudo detener Gracias a ella, Yurama Tantas frases Todo Claro, sí, claro O sea que entre Inglaterra La reina muerta hace poco Y Maric Zabali Hay un linkeo muy directo Impresionante Hermoso Programa propio para Soltoni Porfa Tiene voz de locutora aparte La gente pide tu programa Se vienen Se vienen los micros de Soltoni Atención, atención Si estás en la localidad de Santa Clara del Mar Soltoni va y te vende el vino ¿Qué querés? Arroba Las Flores Vino así Tirativo a Las Flores Ponete con un programa de radio Semana que viene Quiero ir a Las Flores Bueno, vénganse De Flores Podríamos hacer como un luso en Las Flores Me encantaría Sí, obvio Acuérdense que me encuentran En arroba Las Flores Bue Estoy ahí sirviendo vinito Diciéndote antes el precio Che, además Nada mejor que ir en esta época A Las Flores Que es un lugar hermoso Para ir aparte físicamente O sea, como ediliciamente Exactamente La primavera se vive en Las Flores El lugar está estallado Pueden venir Además pueden tomar una copa En vez de, no sé Pueden comer Pueden tomar una copa No sientan que tienen que ir a un lugar Ahí todo a comer No Es re relajado El lugar es espectacular Poder un postrecito Una porcioncita Los potres de Chula Que hoy estuvo en Cocineros Argentinos Hermosa Y la comida de Santi también Un peli cocinando Bueno ¿Tenés más cosas para decir? Llegamos a terminar Hay una sola Pero la podemos resolver la que viene Que esto era para que el público participe A ver Y era ¿Le puedo meter sandía a mi clerico con vino? Te morís con la sandía con vino Para mí hay que probarlo Che, si hacemos el desafío de probar Yo me reanimo Y si me muero Me muero tomando vino Pará, tengo una idea Yo sé igual que pasa Pero no lo voy a spoilear No Podemos Tengo la propuesta De una columna Hacer Sandía con vino Y melón con vino Tragos bien de previa Perfecto Me encanta Pero pará El melón con las pajitas Y traemos Sombrillitas Y hacemos un rico melón con vino Pero ahí nos tenemos que animar A la sandía con vino Hay que animarse Tal vez te morís Tal vez Tal vez me lo contás Buena manera de morir igual Vamos a decir la verdad Según dicen No Porque parece que Lo que leí Lo que se decía Era que te entumecía el estómago Y te envenenaba la sangre Mar tiene fuertes declaraciones Que hacer al respecto Quiero decir algo Tengo un tío Porque tengo que spoilear el final Pero tengo un tío Que yo era muy chica Y que siempre me decía lo mismo Hoy vas a ser testigo Hoy así en vivo Si mezclando sandía con vino Te morís Y yo me acuerdo de ser De 14 años Testigo Y me estaba diciendo Esto no va a estar bueno ¿Qué le pasó? Tomando vino Comiendo sandía Y no le pasó nada Pero vive el tío No digas No digas No sabemos Acá me refuerzan Me refuerzan Mi concepto Y piden Una chica dice En mis épocas Hacíamos ananá con sidera Ananá con sidera Y como una ananá fish Ananá fish Pero casero Me encanta Ay sos tan mi hermana Me encanta Qué porquería Qué porquería Tiene un olor a vómito Che me gusta más que la sidra Mi ananá fish Un poquito acá Che una ananá fish Y unos bombones de fruta Una fruta bisantada Y picó mucho Picó mucho la idea De hacer duquesas Desde las flores Podemos ver Cómo hacerlo Y nos vamos a tomar Un día el té Ahí Unos cositos Blablabla Me muero Dale nos vamos Nos vamos Nos vamos Dejoda Sí Vamos Che estuvo tremendo Muchas gracias A Solchi Por toda esta sorpresa Fue espectacular La sorpresa fue brillante A Jimena Que pasó por este programa A Emanuel y Martín A Mar Que la rompiste Toda con la producción La verdad impresionante Budita ¿Qué opinás de duquesas Buda? Estoy en estado de shock ¿Te sentís un duqueso? Sí Gracias Duquesardo Sos el único duquesardo El único varón Hoy fue un programa espectacular Estoy todavía no bajo Extasiados Che estuvo buenísimo Exprimimos a Emanuel Exprimimos a todos Los que pasaron Por este programa Hoy Impresionante Los exprimimos Y los seguiremos haciendo El miércoles que viene En nuestro horario habitual Los chicos de Nadie Dice Nada Están desde Miami Miami Y tienen la transmisión A la noche Así que también la pueden ver Mañana Toda la programación De Luzu TV Y nos vemos El miércoles que viene Gracias por estar Del otro lado Bancar en este horario Chau 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 Exacto Las duquesas Están acá La Bancar en este horario